Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis, hoy os traigo un desafío, un desafío que nos ha pasado un gran amigo mío, Tetralón, desde aquí de Legión Divina, le damos las gracias y le doy la enhorabuena y un fuerte abrazo. ¿Y qué pasó? Pues que se ha cascado un 12-0, un 12-0 así, pim, pam, pim, pam, como si no costara y le digo, bueno, pues déjame el cofre y déjame unas partidas y así vemos cómo lo has conseguido. El cual ha accedido sin ningún problema y nos ha mandado, pues, dos, tres batallitas y la apertura de su cofre, ¿vale? 12-0, ahí lo tenéis, sin problema, 22.000 de oro y 1.100 cartas. ¿Queréis ver cómo lo ha hecho el angelito? Pues venga, vamos a ver una batalla. Su mazo es, pedazo de mazo es el que veis, el Tetralón, extractor de elixir, veneno, zap, guardia, mini peca, mosquetera, gigante, mega esbirro. Y bueno, pues ahí lo tenéis, veis cómo se está defendiendo ahora mismo del gigante, trío de mosqueteras, veneno para el trío de mosqueteras y esa princesa trío de mosqueteras que da miedo, ¿eh? Zap para debilitarlo más todavía y bueno, de momento se ha defendido bastante bien de lo que es el ataque más potente de Juninho Class de Nova Brasil 2 y bueno, vamos a ver cómo empieza el ataque. Es verdad, he de decir que cuando él me comenta que ha ganado 12-0, yo empecé a funcionar con este mazo, me pareció un mazo pues bastante interesante también para normal. Fijaros que el megasbirro cuando salió no se le veía mucho potencial, se le veía a lo mejor un tanto debilucho, lento, en fin, rápidamente alguien dijo bueno, para defensa puede funcionar bastante bien y efectivamente, pero bueno, el combo al final de gigante con megasbirro a mí me ha encantado, me ha encantado. Empecé a probar y a usar este deck que me llevó hasta las 4.000 copas, hasta las 4.000 copas y bueno, pues la verdad es que ya hice un tío del mazo con este deck y es un mazo brutal, es un mazo brutal. Luego después ya haber desinflado porque estaba haciendo retos, estaba haciendo muchísimas cosas, pero bien es cierto que al final, oye, resultados me ha dado. Yo quería hacer la subida hasta las 4.000, lo conseguí y llegué a las 4.050, 4.070 y dije a la venga, para abajo ya. Ahí estamos, veneno otra vez para la misma jugada, veneno para el trío de bosqueteras, por aquí el minero se lo va a zampar. No se lo zampa, sí, ahora con doble delixir, no, mal está venido el dios, a ver macho, estabas un poquito ahí joroballo. Así que nada, deja que, perdona la vida de esa torre, deja que se le enchufe. Ahí está también él zumbando una torre con el gigante, se va con mini peca, se va por las 3, vamos a ver qué pasa, qué tal con la guardia, con la mosquetera, con el gigante. Y tiene pinta de que trío de mosquetera para defender, vamos a ver, 2.000 de vida, 1.400, tiene pinta de que va a llegar, va a llegar, no. Se queda 1.900, 700, 600, 400, tira el veneno ahí que le está restando un poquito, se defiende ahora, quedan 4, 3, 2, 1, vamos a empezar con la muerte súbita. Ahí está defendiéndose de todo y bueno, pues tiene pinta que si no se pone muy nervioso y poquito a poco se va a trabajar esa torre. Gigante por delante, vamos a ver, princesa que no le va a hacer nada, lógicamente, y esa princesa va a morir a manos de la guardia. Y ahora sí, en cuanto llegue, le ha puesto el extractor delante muy bien para que el trío de mosqueteras no vaya a más y gana la partida. 3 a 1, un mazo además que sorprendentemente da muchísimas 3 coronas, se gana muchísimas partidas con el 3 a 1. Así que sin más, porque quiero también enseñaros la apertura de cofre, quiero enseñaros un poquito todo, vamos a ver la segunda batalla. Segunda batalla, Tetralon, en este caso contra Will 001 del clan MX Regeneration. Vamos a ver, bueno, lanzapiedras por un lado, él se va con el gigante por el otro, fijaros como pillamente va a esperar a llegar al puente para tirarle el megasbirro. El megasbirro es la jugada secreta, y en este caso no, se va a defender primero por un lado, y con la mosquetera, y yo creo que al final como ve que va a llegar, pues no lo va a tirar, ¿no? No, se ha quedado con el gigante y lo va a utilizar en modo defensivo contra el pedrero primero y contra el gigante después. Mientras su gigante ha hecho bastante daño, le ha dejado la vida en 800, fijaros. Y ahora por otro lado, va otra vez con el gigante y la mosquetera, que me va a empezar a hacer un poquito de daño, y esa va a bajar también por debajo de las 1000 de vida esa torre sin ningún problema. La va a dejar igualadas, para que no tengan envidia ni cosas de estas, la va a dejar igualada. No, muere la guardia, con lo cual no la deja igualado. El extractor, doble extractor ahí funcionando, el hombre se viene arriba con gigante más tirapiedra, él se defiende con mosquetera, ahora tirará, ahí está el megasbirro, cuidado que viene el leñador también, el botijero, pero no, por cierto, terminó con una mejora de Clash of Clans, ¿eh? Una torre, y lo voy a decir, acabo de ver el mensaje y he dicho, digo, pero tenía una torre mejorando, yo pensaba que la tenía a tope. Y no, es que lógicamente es una grabación de Tetralon. Viene Mini P.E.K.K.A. por ahí, que le va a zumbar un por mí, y eso, pum, 379, pum, adiós, corona para Tetralon, un minuto, empate a uno, vamos a ver, que todavía, madre mía, ese Mini P.E.K.K.A. parecía que tenía demasiada vida. Gigante contra Gigante en la línea de la izquierda, pero claro, fijaros, 846 de vida le queda a la torre de él. Mosquetera para defender, lanzapiedras, botijero meterá detrás, a ver, mete el botijero, no, mete el botijero, sí, mete el botijero también, y atención, porque se va a defender con Mini P.E.K.K.A. veneno por los dos lados, Mini P.E.K.K.A. para el gigante con mosquetera, que en cuanto caiga, la guardia se va a ir a por el botijero, mete otro gigante, lógicamente pesa menos el deck de Tetralon que de Will, con lo cual ahí va, se da la vuelta el lanzapiedras, 400, 300, 200, 2-1, y se va, 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 madre mía, cómo ha llegado Rus final, dos Mini P.E.K.K.A. y ya está, 3-1 para Tetralon, otra vez, tres coronas, esta era la penúltima, la penúltima, la penúltima batalla, y ahora nos vamos a ir a por la última batalla del tirón, de seguido, y esta fue así, la última batalla, como decíamos, que, bueno, pues vamos a verla directamente, vale, la batalla que le llevaría al 12 a 0, señores, 12 a 0, y Zamora de portero, España-Malta, ¿no? No, fueron 12 a 1, o sea, que imaginaros, bueno, ahí vamos, contra el Diablo, el Diablo del clan Partiate, 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 así que veremos a ver qué pasa, ahí va a tirar el Gigante, Gigante, por otro Mini P.E.K.K.A., va muy rápido esto, ¿no? Se ha puesto por 2, sí, bueno, vamos a ver la repetición en por 2, yo creo, se ha grabado en por 2, bueno, no pasa nada, ahí vemos ahora en medio, muy bien, dale a 1, ahí, fenomenal, vale, se defiende contra el tirapiedras con el Megasbirro, el Megasbirro al final, veis que vale mucho, 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 mucho para la defensa, pero cuando llega detrás del Gigante, hace muchísimo daño con el Gigante, fijaros que entre el Gigante que le da y el Megasbirro por la cima, son 500 puntos de vida entre los dos, 450, más de 450 puntos de vida por cada manotazo del Gigante y el Megasbirro, ¿vale? O sea, increíble, Mosquetera que también va por ahí detrás con el Gigante, Pumba, 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 Megasbirro contra Megasbirro, fijaros que el Megasbirro se ha quedado con un poquito de vida, ay, qué pena ese veneno, ah, no, no, el veneno es propio, el veneno es propio, no, no, pero se ha quedado ahí fuera, nada, se zumba a 1-0 y fijaros, cuando uno llega tan sobrado a un final de desafío, entiendo que realmente, pues oye, juega con mucha más calma sabiendo que tienes tres oportunidades para ganar, es decir, ahora mismo iba a 11-0, con lo cual realmente, pues oye, dices, oye, el si pierdo serían 11-1, si pierdo las siguientes serán 11-2 y ganando una de las tres siguientes, gano, ¿no? Pero bueno, 1-0, doble de Elixir, ahí va el Gigante, fijaros, ahora detrás meterá la Mosquetera para esa Mosquetera y ahora cuando pueda, pues meterá también el Megasbirro, ahí lo tenemos y ya, con el doble de Elixir, este mazo es brutal, fijaros, que lo mete todo, Mini P.E.K.K., el Guardia, Megasbirro, Mosquetera, otro Gigante, ahora meterá otra vez detrás la Mosquetera, el Megasbirro otra vez, bueno, en fin, puedes meter todo y al final, pues ¿qué pasa? Porque llegas súper fuerte, son dos Gigantes ahí enchufándole a la Torre, ahora hay que defenderse, porque vienen un poquito curvas, se defiende con la Mosquetera, se defenderá con el Veneno, no, no, el Veneno es contrario, con la Guardia, puede caer, va a caer 1-1, va a empate a 1, va gestionando bastante bien su ventaja y ahora hay que irse otra vez al ataque, 5-4-3-2-1, vamos a ver, ese Mini P.E.K.K.A. que le enchufa la Mosquetera, cuidado que va el Mini P.E.K.K.A. solo, le puede dar una, le puede dar una, no le ha dado ninguna, pero bueno, vamos a ver cómo monta el ataque, quedan 2-59, ese Megasbirro que viene, que no va a llegar a ningún lado porque le van a sacudir fuego por los dos lados, la tira 1 y ahora sí, Gigante por un lado, Gigante por el otro, volverá a meterlo todo, porque al final con 3 golpes le sobra a la Torre, así que Mini P.E.K.K.A. detrás de Gigante, el hombre tiene que ir con todo por el otro lado, se defiende con la Megasbirro muy bien, y con la Mosquetera parte su mazo para realmente uno defender y el otro atacar y nada, ya está, ahora sí que sí, que va a llegar el Mini P.E.K.K.A. ha llegado y se acabó, 2-1 para Tetralón y se lleva el desafío, el desafío por 12 a 0, y queréis ver la apertura del cofre, bueno, pues la apertura del cofre fue así, vamos a ver qué trae el cofre de Tetralón, de estos de cuando ganas un reto, ¿vale? Esto empieza así. Primera carta, pues como ya lo sabemos, ahí está el 12 a 0, oro, 22.000 de oro, 55 duendes, 2 guardias, 177 castañas, 281 gigante noble, 54 torres de bombarderos, 56 lápidas, 465 hordas de esbirros, 9 esqueletos y ahí viene, una legendaria chispita, chispita que se lleva Tetralón para el zurrón, Tetralón se lleva el chispita para el zurrón, así que nada más, enhorabuena Tetralón, muy buen mazo, muy bien jugado, eres un crack, eres una máquina, se te quiere, se te aprecia, un abrazo muy fuerte y los demás, tenéis repes chulas, tenéis, os ha gustado, pulgarcito, seguidme en las redes sociales, decidme quién ha ganado 12 a 0 y dónde y cómo y voy y lo grabo, a ver qué os ha tocado, aperturas de cofres, cofres de estos de 22.000 y más, 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 decidme qué tal todo y nos vemos en el próximo. Compartir, compartir el enlace que es importantísimo para mí. Adiós, adiós, adiósitos. Adiós.